Les presentamos las noticias de hoy martes 6 de septiembre Accidente en ruta interamericana complica el paso de vehículos Provial reporta un accidente que afecta el tránsito en el kilómetro 24 de la ruta interamericana Misco en el que resultó involucrado un trailer Hay una persona herida y el paso es afectado hacia el occidente Automovilistas que se dirigen hacia la capital también reportan complicaciones de tránsito hacia el norte Incendio en Magdalena Milpas Altas deja múltiples víctimas Los bomberos municipales, departamentales y voluntarios reportan un incendio en Magdalena Milpas Altas Zacatepeque, donde al menos 12 personas murieron por intoxicación por monóxido de carbono PNC captura a hombre que empujaba una moto que había robado minutos antes en Xuchitepeque La Policía Nacional Civil informó la captura de Julio César Flores Ordóñez en la calzada Centenario Zona 2 de Mazatenango, Xuchitepeque El hombre de 40 años empujaba una motocicleta con placas M508FTZ color negro marca Honda Cuando fue identificado dijo que carecía de tarjeta de circulación Repentinamente una persona de 23 años se acercó al lugar donde estaba la persona y las autoridades E indicó ser el dueño de la motocicleta 76 allanamientos En 10 departamentos realizan este día la Subdirección General de Investigación Criminal A través de la DEI y el DIF en coordinación con el Ministerio Público En seguimiento, en distintos casos delictivos se buscan indicios para fortalecer las investigaciones Y darles cumplimiento a órdenes de captura de integrantes de estructuras criminales Los cateos se realizan en Guatemala, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Zacatepeque, Sololá, Escuintla, Chiquimula, Izabal, Santa Rosa y Huehuetenango Crece a 46 la cantidad de muertos por el sismo de 6.8 que ocurrió en el centro de China Según el último balance de víctimas se contabilizaban 46 personas fallecidas Tras el sismo de 6.8 grados que ocurrió en el centro de China Informaron medios locales El informe lo compartió la agencia estatal de Chihuahua E indicaron que el sismo tuvo una profundidad de 16 kilómetros Y su epicentro fue en el condado de Deludy En la prefectura de Gansi Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV Y Radio Fé Love ¡Gracias!